El pasado 9 de marzo, unas horas después de que terminaba la marcha del 8M, claro, en relación a la marcha internacional por el Día de las Mujeres, algunos penitenciarios, en realidad, algunos agentes del servicio penitenciario ingresaron al pavillón número 24 de la cárcel de mujeres de Ezeiza y las agredieron brutalmente. Mira este informe. En la madrugada del 9 de marzo, luego del paro de mujeres en la cárcel de Ezeiza, 15 internas que debatían pacíficamente sobre el paro fueron reprimidas con gas pimienta y golpes por parte de personal masculino del Servicio Penitenciario Federal. Realmente la cárcel es un mundo de violencias y lamentablemente no tiene nada que ver con lo que propone la ley de ejecución penal, que es la inclusión. Luego de realizar un ruidazo en el marco del paro de mujeres, les comunicaron que este mes no cobrarían las horas trabajadas del mes anterior. Realmente es magro, tanto en el sistema federal como en el provincial. En el provincial peor todavía porque cobran 16 centavos la hora, o sea que se podría decir que es hasta explotación laboral. Creemos que es violación de los derechos fundamentales de las personas. El hecho de trabajar y de recibir su peculio y no puede justificarse con que no le mandaron el dinero. Desde la Procuración Penitenciaria constataron las heridas y presentaron una denuncia penal. Según varias organizaciones sociales, algunas internas fueron llevadas a celdas de castigo y al temible pabellón psiquiátrico. Una de ellas, que es la que he sufrido, me han llevado allí, me han sacado toda la ropa, me han quedado solamente en ropa interior, me metieron en un lugar en la celda de castigo, lo que llaman los buzones ellos mismos. Y naturalmente su modo de estar ahí adentro es un camastro sin tener nada con que cubrirse, con lo cual es una situación extrema que estamos permanentemente arriba de ellos para verificar que salgan de esa situación. Estar adentro de un penal, sobre todo cuando estás denunciando al Servicio Penitenciario Federal, no es fácil. Entonces nos parece sumamente importante que el Estado se haga cargo de la integridad física y emocional de las chicas. El comunicado del Servicio Penitenciario Federal no menciona ni responde a las acusaciones por la represión. Sobre el reclamo por arrestos domiciliarios, sostuvieron que ese beneficio lo concede el Poder Judicial. Hay una cuestión patriarcal dentro de la justicia, por la cual se les suele otorgar muy fácil el arresto domiciliario a los genocidas y no a las mujeres que tienen, en fin, todas las pautas como para que se les sea otorgadas. Creemos que desde el Estado debería haber algún tipo de política para acompañar a esas mujeres y también para acompañar a aquellas que van saliendo en libertad, ya no sea por el afecto domiciliario, sino también durante la libertad, porque no hay políticas pospenitenciarias que sean específicas y que acompañen a una persona cuando queda libre.